y bueno continuamos en este momento en vivo para varias plataformas digitales en facebook en tiktok en youtube transmitiendo directamente para el grupo red viral fabini a lo que va llegando y te vas conectando amigos de mi corazón bienvenidos y bienvenidas estaremos contando platicando en esta nota en este vídeo tres muy lamentables noticias que desafortunadamente en dos de ellas enlutan al mundo del espectáculo y sobre todo nuestro espectáculo mexicano así que te voy a pedir amigo amiga que te pongas algo cómodo algo cómoda para que te enteres de cada uno de estos tres lamentables hechos que sucedieron el día de hoy hola yo a qué tal cómo va tu fin de semana hola fabi y fabinitos muy bien gracias a dios a todos bienvenidos a esta hora hola cate cómo te va hola fabi muy bien pues acá ya lista para darles estas noticias que tenemos el día de hoy para este envío así es y qué bendecido me siento yo al estar acompañado de estas dos hermosas chicas y de los mejores amigos que me están y nos están escuchando viendo en este momento a través de diferentes plataformas digitales en facebook en tiktok en youtube sean todos ustedes bienvenidos claro que sí bienvenidos bueno hoy les traemos una lamentable noticia de toño mauricierto cate qué le pasó a este gran conductor pues según lo que he escuchado y he visto en las redes sociales al parecer le volvió a dar el bicho y está un poco asustado porque la primera vez le lo mandó al hospital y estuvo mucho tiempo en un sitio pero no es primera vez no ya va como la tercera vez la tercera uy por dios y según lo que sabemos hasta el momento no se sabe nada de él no no sabe no sabemos su estado de salud si está grave si está estable no nos hemos no hemos enterado todavía de ese suceso pero muy triste dios quiera cierto cate que bueno que antonio muri no le logre dar esto muy fuerte porque no sé si ustedes saben la historia de él usted la sabe cate qué le pasó a él en la pandemia él estuvo muy mal según lo que fuentes cercanas dicen que cuando a él le dio el bicho le afectó uno de los pulmones e incluso le tuvieron que hacer un trasplante y él estuvo como en coma pero supuestamente él decía ya obviamente cuando estaba ya mejorcito de salud que los mismos doctores decían que a lo mejor que no iba a sobrevivir que iba a morir por completo y bueno pues eso fue como un milagro prácticamente yo como le parece cate ahí les cuento acá un poquito resulta que en el 2020 pues sí él estuvo bastante enfermo le dio pues el famoso bicho que me imagino que le iba más de uno eso casi al 90% yo creo que la población del mundo nos dio usted le dio sí a mí me dio a mí me dio muy fuerte pues no me dio tan fuerte gracias a dios pero sí se sienten unos que otros síntomas un poco fastidiosos un poco tediosos es que también es verdad que cuando eso lo agarra uno es bastante fuerte cate pues como le parece cate que acá le cuento que a nuestro famoso conductor sí le dio muy fuerte la primera vez la cual le tuvieron que hacer el trasplante cate de los dos pulmones imagínese qué tan fuerte le dio la verdad fue bastante yo pensé que era un pulmón entonces sí fue muy fuerte fueron los dos pulmones entonces imagínese la gravedad de la enfermedad en este momento cómo le parece cate y le cuento a todos ustedes los que nos están escuchando en este momento que él estuvo cuatro meses inducido en un coma antes de perder la conciencia pensó que no volvería a ver a sus hijos o mejor dicho no volvería a despertar fue bastante no duro yo creo que para la familia para él creo que fueron momentos muy difíciles donde este conductor vivió a causas de esta enfermedad bueno si yo no incluso él dicen que en el mensaje que él relató decía que sintió la presencia de dios en ese momento y que una de las preocupaciones que tenían sus familiares era de que cuando despertara de su coma despertara sin memoria o sea perdiera la memoria de completo la movilidad o sea que no sabían exactamente no sabían cómo iba a despertar realmente después de este proceso tan difícil sí yo así es pues a ver les cuento gracias a dios cierto él despertó de este coma despertó de este procedimiento pero cate mira que hubo controversia en ese hubo controversia en este caso con la con los donantes de los pulmones porque yo cuéntame a ver cómo le parece mejor dicho sí vamos a contarle cómo le parece que la gente estuvo muy aterrada y fue causa de discusión o de cómo le dijera a ustedes como el pensar que por qué en menos de 10 días resultó un donante como que movieron influencias como que algo pasó ahí que porque usted sabe cuánto se demora una persona para poder tener un donante tener un donante sí no yo me imagino también que ahí influyó mucho la mano negra por decirlo así es que es de verdad que es aterrador o es bendecido también pues sí a lo mejor estamos hablando de más sí porque en menos de 10 días le apareció un donante de los dos pulmones en esta ocasión pues la primera vez que le dio este famoso bicho resulta cate que gracias a dios él salió bien de esta cirugía de sus pulmones él los aceptó muy bien el cuerpo salió sin ningún problema luego después de todo este cambio físico después de estar en la clínica él fue hospitalizado en la florida bajó 20 kilos después de estar en ese coma imagina yo me imagino también que el sistema inmunológico le bajó demasiado pues es que yo creo que ese proceso fue bastante duro pues para él y como le decimos para su familia después de que él vive este proceso decidió conocer a la familia donde la familia que le había donado los pulmones se sentía muy agradecido con ellos pues porque él decía que esa persona pues bueno había dejado de vivir pero en sí vivía una parte de él ahí que era pues que más que le estando la vida que está respirando que está que está vivo que está bueno está andando no pues yo creo que esto es una bendición y un milagro de dios para para Toño Muri de verdad que fue algo mejor dicho ser como dicen por ahí como dirían por ahí se le presentó la virgen sí algo así la verdad sí pero resulta que eso no fue todo Kate hubo una segunda vez que se contagió no se sabe cómo fue pero fue una segunda vez y la cual pensaron que iba a perder el trasplante de pulmón estuvieron súper asustados él y la familia porque como él ya tenía trasplante estaba recientemente imagínese que él se contagió nuevamente en septiembre del 2022 hace poquito el año pasado sí hace ayer prácticamente hace nada y nuevamente bueno tuvieron mucho susto mucho pánico pues yo imagino imagínese él porque realmente lo que se ha dicho de este bicho es que ataca los pulmones ¿cierto? ataca el sobre todo toda la parte respiratoria imagínese entonces pues bueno súper asustados gracias a Dios no avanzó mucho sin embargo hoy otra vez esta lamentable noticia con Toño Muri lastimosamente y en este caso o en este punto en el que él está actualmente yo diría que o sea como él dice también que siente miedo está asustado es que Kate cualquiera usted no sentiría miedo eso de haber pasado todo eso yo pues la verdad yo digo que está un poco más propenso a que esta vez el bicho sí pues lamentablemente ojalá que no ojalá que no y vuelva a pasar ileso a como le pasó dos veces ya uy sí esperemos le recemos a nuestro querido Dios porque a la virgencita de Guadalupe aunque ahí dice Kate nos dice pues una nota que él ha tenido fiebres muy altas mucho dolor de cabeza que malestar en todo el cuerpo que realmente está muy preocupado que tiene mucho miedo nuevamente por este bicho realmente pues es triste es lamentable lo que está viviendo en este momento este famoso conductor del espectáculo mexicano Kate sí lleva muy lamentable incluso él decía que empezó a sentir los síntomas que ya mencionaste empezó a sentir mucha fiebre mucho dolor de cabeza y se hizo uno de los famosos pruebas caseras y le arrojó negativo pero ya luego como él pasó pues por todo eso ¿el malestar siguió o qué? sí él siguió pero como él siempre se ha estado haciendo chequeos constantes entonces se lo hicieron y ahí sí le arrojó que lastimosamente estaba positivo para el bicho ay no 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 bueno esperemos que nuestro querido y famoso conductor se recupere que salga libre de esta que realmente no le vaya a tener más consecuencias a su salud porque ya con un trasplante de pulmón pues bueno esperemos que todo salga súper bien le deseamos lo mejor de lo mejor a este famoso conductor ¿verdad Caten? sí sí yo le mandamos todos los mejores deseos y bueno por favor oremos hagamos cadenas de oraciones enviémosles mensajitos de apoyo para decirle pues que se mejore muy pronto Dios quiera Dios quiera que se mejore pronto bueno la gente que va llegando y se va conectando bienvenidos y bienvenidas dice Elvira Soto pronta recuperación Dios es grande y hace milagros dice Rosalba Nieto Tonio por favor ora a Dios que él te curará de ese miserable bicho dice Oscar sin fuentes hola Fabi hola chicas te escuchamos desde Guadalajara con toda mi familia un abrazo te mando un abrazo para ti para toda tu familia también Julián Osorio desde Nueva York hola Fabi bienvenido aquí ya di mi like quiénes son las chicas me caen muy bien te mandamos un saludo Julián hasta Nueva York y bueno vamos a pasar en este momentito a otra lamentable nota que esta vez si tiene que ver con luto y es que las malas noticias no paran Katy que fue lo que sucedió si Fabini aquí les traemos también una triste noticia que lamentablemente enluta a México si Katy lamentablemente el día de ayer falleció pues una leyenda mexicana recordados por muchos también odiados por otros porque pues esto es algo que no ninguno somos tan queridos o ninguno nos quieren tanto siempre tenemos de qué hablar verdad si por ahí como quien dicen no somos monedita de oro para caerles bien a todos exactamente sin embargo era una leyenda mexicana fue dos veces campeón con los tigres es un jugador que fue muy pero muy reconocido en la historia mexicana en la leyenda de los tigres falleció el día de ayer a los 68 años de edad muy lamentable la pérdida de este grande bueno Katy cuéntenos quién era el famoso y la leyenda mexicana quien luta hoy a este país bueno yo a el jugador clave para que conquistó muchos campeonatos de tigre era el jugador alejandro izquierdo como ya sabemos y ya se dijo era una leyenda de los tigres y lastimosamente falleció a sus 68 años el día de ayer sí Katy como le parece que llevaba varios meses hospitalizado lamentablemente una baja presión no le lograron estabilizar la presión en la cual pues falleció llevaba muchos días luchando contra su enfermedad luchando contra este síntoma y lamentablemente sí nos dejó se despidió de este plano terrenal sí no muy lamentable Joan muy lamentable porque quizás no tuvo los reflectores de un Jerónimo Marvadillo o un Thomas Boy pero sí en su momento Alejandro Izquierdo fue muy importante para el mundo de fútbol fue una leyenda y si fue dos veces campeón fue porque tampoco era cualquier digamos así cualquier jugador era considerado el mejor lateral izquierdo de la historia de los felinos llegó en el club en 1973 procedente de Atlante donde hizo todo el proceso de fuerza básica y de inmediato se ganó su lugar como titular en la época donde el club aún estaba en segunda división logró el ascenso en la primera división siendo titular el histórico partido del terror en contra de la UDG además fue parte del equipo campeón en 1978 y 1982 aunque en este último no pudo disputar la liguilla por el título tras sufrir una fractura de la tibia así mismo logró el título de Copa de México en 1973 y 1974 era un buen izquierdo fue una de las primeras leyendas universitarias fue un héroe que logró un ascenso muy importante en la Copa y en los títulos para México fueron uno de los primeros títulos de la liga que le dio prácticamente a México y a los Tigres Cate no muy triste Joa porque también me llegó una información que decía que a nada más dos días él iba a conquistar el octavo título que llevaba por nombre el Chueco y justamente ese día que iba a obtener ese título falleció lamentablemente Joa que triste que triste para el fútbol para los mexicanos que se visten de luto el día de hoy con esta gran pérdida con esta leyenda del fútbol con esta historia la verdad que lamentamos y mucha fuerza para sus familiares si Joa y bueno y sus familiares y compañeros colegas del juego le dedicaron unas pequeñas palabras muy amenas y conmoedoras que decían descanse en paz uno de los jugadores más queridos y recordados por los aficionados de la vieja guardia el Chueco Alejandro Izquierdo un tigre de verdad y que fue uno de las primeras leyendas de la institución muy hermosas esas palabras la verdad bueno descansé en paz uno de las leyendas mexicanas bueno fuerza fortaleza para su familia en este momento bueno la gente que va llegando que se va conectando le pido que nos apoyes con ese poderoso light si estás en vivo si estás en repetición bueno aquí estamos con la mejor información fabinitos y fabinitas seguimos Kate como les parece que les tengo un dato que toda desde la semana pasada ha dado mucho de que hablar de Daniel Bistogno ay si yo vi como una información de última hora si y pues acá se las traemos como les parece que es una buena noticia Kate después de una semana de estar internado y de haber estado en terapia intensiva cierto por problemas del hígado por problemas también de venas en el esófago verdad y por debido a unas dietas extremas que el conductor estaba haciendo pues tuvo esta recaída muy pero muy fuerte que la verdad él agradece demasiado a los médicos que lo atendieron a tiempo resulta que el día de hoy dio una buena noticia yo creo que para para que los quieren y para los que no lo quieren también que ya está en casita en recuperación sin embargo este conductor sale muy delicado le dan unas recomendaciones pues muy extremas que se tiene que cuidar muy bien porque pues yo creería Kate que en cuestión del hígado del esófago de problemas como intestinales pues yo creo que las cosas son un poco como serias si yo obvio yo me imagino que él va a tener que curir como puedo decirlo así unos tratamientos y dietas muy estrictas para poder sentirse mejor ya porque tanto dolor tanta angustia con esas operaciones pues gracias a Dios ya de verdad está en su casa si de verdad que bueno bueno por él bueno por su familia por los que lo quieren de verdad que gracias a Dios que se recuperó que ya está en casita que está ya en los mejores cuidados que más que la familia que es lo que yo creo que los que malo cuidan a uno lo pachan lo consienten y están súper pendientes bueno dijo que quería ir a trabajar el lunes pero creo que no vaya a trabajar por lo menos creo que debe estar yo creo que más días en incapacidad en recuperación salir de esta terapia intensiva salir de este proceso médico tan fuerte que tuvo pues no creería que eso sea como la recuperación de la noche a la mañana bueno bueno por el famoso conductor Daniel Bisono de verdad que gracias a Dios que está súper bien bueno la gente que va llegando se va conectando si estás en vivo si estás en repetición apóyanos con ese poderoso vamos también con otra lamentable noticia que luta al espectáculo que luta a la actuación el día de hoy es una para mi Kate es lamentable noticia porque era una chica muy joven si muy joven talentosa emprendedora no o sea muy buena madre también y estamos hablando de la actriz jacqueline smith mejor conocida como jacquie ella fue conocida por haber sido la estrella de un programa llamado wildings out y youtuber que lamentablemente falleció a los 32 años en Miami muy lamentablemente muy joven Kate ¿verdad? sí demasiado joven pero qué pasó o qué dicen porque es que está muy joven y fue muy de repente porque lo que yo creo lo que según escuché esto cogió a todo mundo por sorpresa sí es que fue una muerte inesperada o sea los medios dicen que no o sea que no tienen la información del por qué murió cuáles fueron las causas pero por allí se filtraron unas informaciones por las redes sociales que decía que ella estaba en Miami Florida para hacerse unos cambios de imagen cirugía sí iba a ser una cirugía estética y que pues dicen suponiendo que podría haber fallecido en medio de la cirugía pues algo muy lamentable porque la verdad en lo personal para mí unos retoques unos cambios porque la chica es muy linda pues dicen que retoques eso es lo que iba a decir pues para mí en lo personal no lo necesitaba era muy hermosa una sonrisa encantadora y lo más importante era muy emprendedora y tenía unos hijos hermosos y maravillosos que incluso por allí anda rodando que unos días antes de el lamentable suceso aparece un video donde ella está totalmente feliz con sus hijas y llevaban como unos trajes o sí como unos trajes de la cenicienta no mentira de la sirenita la película nueva que están estrenando porque iban a ir precisamente al cine a mirarla con sus niñas entonces aparecía toda toda feliz y obviamente con sus niñas y bueno como les venía diciendo ella era parte del programa ya mencionado y pareja del comediante y actor This is Joe Fly también la youtuber ha fallecido de manera inesperada como les decía dejando pues obviamente a joven sí dejando niños tan pequeños exactamente tenía dos niñas y uno que apenas tenía diez meses acabado de nacer y ya se quedó sin su madre ¿qué opinas tú Jova de esto? muy lamente Skate la verdad es triste es triste escuchar este tipo de noticias y más bueno no sé cuando nos vamos a embellecer digámoslo así y es que no digamos como que a veces estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con las cirugías Skate pues sí la verdad es algo muy delicado es un tema muy delicado es que estamos arriesgando la vida estamos arriesgando vamos a perder nuestra familia vamos a perder hay veces todo listo muchas veces salimos o salen bien libradas de todo esto sin embargo mira el riesgo tan impresionante que se corre porque prácticamente acá se perdió una esposa se perdió una madre una actriz una empresaria una hija una hija perdió una persona querida por muchos Luto en la actuación en el espectáculo la verdad sorprende el día de hoy grandemente al espectáculo y la actuación en el mundo entero Cate si así es y no y este los acompañantes los compañeros de dicho programa nos dicen que están profundamente tristes por el fallecimiento de su querida Jacqueline Smith pues conocida ya obviamente como lo mencionamos como la famosa Jackie muy talentosa que incluso ella había salido ya de ese programa que lo único que la ataba era pues su relación sentimental con el con su esposo con su esposo y ella salió del programa porque emprendió o pasó a ser una ejecutiva teniendo su propia empresa de labiales de labiales que bien algo muy 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 lamentable bueno muy lamentable para el espectáculo para la actuación el fallecimiento de esta grande y queridísima actriz descansa en paz dice Edwin Galvis como no recordar a Alejandro lo vi en mis años mozos era un gran lateral bueno Edwin así es claro que así para los que les gusta el fútbol fue una gran leyenda descansa en paz nuestro fútbol mexicano hoy se viste de luto queridos Fabinitos y Fabinitas gracias por estar con nosotros en este video en este en vivo por favor no se vayan de este canal o de los canales que nos están viendo porque estamos en directo en este momento en Facebook en TikTok y en Youtube en canales como Somos Virales Hoy en Red Viral Fabini en Somos Red Viral México en México Viral y en Soy Viral en alguno de estos canales que tú nos estás viendo dale like suscríbete al canalito para que de alguna manera cada que tengamos video tú seas uno de los primeros o primeras en enterarte nos vemos en un próximo video chao chao los quiero mucho Dios los bendiga feliz fin de semana para todos ustedes claro que sí y feliz fin de semana chao chao hemos llegado al final de este video tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos que comentes te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que sea notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video